Hoy vamos a contar la historia del nombre de la Plaza de la Feria. Vamos a partir del catastro del año 1850 en la que consta como Plaza de la Feria... ...la plaza en la que se encuentra la Iglesia de San Eugenio. Hoy nombrada como Plaza del General Palacio. Muy importante, no le añadáis una S. No es General Palacios, es General Palacio. La S sobre ahí. En esta entrega de Getafe en la Historia os vamos a hablar del General Palacio... ...que da nombre a la antigua Plaza de la Feria. Nació en Málaga el 7 de febrero de 1827. Era hijo de militar. Su padre fue el Teniente General Mariano Palacio. Cadete de Infantería, de menor edad, en 1836... ...empezó a prestar servicio en 1841 en el Regimiento de Navarra. En 1843 tomó parte en el alzamiento contra el Regente del Reino... ...y por su comportamiento en la llamada Acción de Vicálvaro, Vicálvarada... ...fue ascendido a segundo comandante. En 1859 fue destinado al Ejército de África... ...tomó parte en las principales acciones... ...y ganó la Cruz de San Fernando de primera clase. Por la cooperación prestada a la causa de la libertad... ...fue ascendido a brigadier en 1869. Por aquella época se batía contra los carlistas... ...y acompañó a Don Amadeo cuando éste hizo su entrada en Madrid. En el año 1872 fue nombrado Capitán General de Granada. En septiembre de 1873 fue nombrado segundo cabo de Cuba... ...una especie de subgobernador militar... ...sin llegar a desempeñar el cargo. En octubre de 1873 fue designado Capitán General de Valencia... ...donde derrotaría a facciones carlistas y republicanas. Sería nombrado General Jefe del Ejército del Norte... ...en marzo de 1874 luchando en la Batalla de San Pedro Abanto. En agosto de 1874 Serrano le nombra el nuevo Capitán General de Granada... ...sin llegar a desempeñar el cargo. En 1883 el Consejo de Ministros le concede la Gran Cruz de San Fernando... ...por los hechos de Valencia de 1873. La Gran Cruz de San Fernando conlleva una pensión de 10.000 pesetas anuales. La orden fue firmada por el rey Alfonso XII... ...a propuesta del ministro de la Guerra, don José López Domínguez. En enero de 1887 es nombrado por el primer ministro de Ultramar... ...del gobierno de Sagasta, don Ignacio Gil de la Torre... ...como gobernador general de Puerto Rico. Sin duda fue la etapa más oscura de su vida militar... ...hasta el punto de que en 1887 está señalado en la historia de Puerto Rico... ...como el año terrible. Censura, represión, torturas y algún que otro fallecido en las prisiones... ...por la represión que desató. Manejó todas las fuerzas bajo su mando para reprimir los movimientos... ...independentistas que surgieron hasta que algunos de ellos... ...consiguieron llegar a Madrid y hacer oír su voz. Durante los siguientes cinco años estuvo olvidado e inactivo... ...hasta que Cánovas del Castillo le nombra director general de la Guardia Civil. Una vez terminada su estancia en Puerto Rico... ...regresó a Madrid, estuvo unos años en el olvido... ...y a los pocos años le volvieron a llamar... ...y le nombraron director general de la Guardia Civil. Fue el veinticuatroavo director general de la Guardia Civil. En esa época la verdad es que tuvo una labor muy eficiente... ...y muy importante en la Guardia Civil... ...y le llegaron a condecorar en muchísimas ocasiones. Una vez que se retira de la Guardia Civil... ...él viene a Getafe, él tenía una casita de campo en Getafe... ...y en esa casita de campo pasaba los veranos... ...pero cuando termina en la Guardia Civil... ...entonces ya decide comprarse definitivamente una casa en Getafe... ...y se instala en la calle de Juan Tolo... ...esquina a la calle Madrid. La calle de Juan Tolo hoy día es la calle Ramón y Cajal. Habitualmente vivía en su casa de la calle Serrano de Madrid... ...y venía con frecuencia a su casa de campo de Getafe... ...frente a artillería. Cuando terminó su periodo como veinticuatroavo director general... ...de la Guardia Civil... ...se vino a vivir definitivamente a Getafe. Su casa ocupaba una gran finca... ...situada entre las calles Juan Tolo, hoy Ramón y Cajal... ...y la calle Madrid, cercana a la plaza de la Feria... ...hoy plaza del general Palacio. Comprometido con el pueblo... ...acordó con sus alcaldes... ...don Gregorio Sauquillo y don Manuel Pereira... ...hacer todo cuanto estuviese en su mano por él mismo. En mayo de 1893... ...el ministro de la Guerra, don José López Domínguez... ...autoriza una de las peticiones del general Palacio... ...creando en Getafe un depósito de recría y doma... ...para la remonta de la Guardia Civil... ...que se ubicaría en las afueras del pueblo... ...entre las calles Emperador, Guipúzcoa y Lisboa. En abril de 1895 se instala en el Hospital de San José... ...también por su intercesión... ...el Colegio de Transformación de Suboficiales a Oficiales... ...de la Guardia Civil, por orden del ministro de la Guerra... ...señor Azcárraga. En el año 1895 es nombrado hijo adoptivo de Getafe... ...¿por qué fue nombrado hijo adoptivo de Getafe? Pues que colaborando con el Ayuntamiento de Getafe... ...él consiguió traer a Getafe el cuartel de la remonta... ...consiguió traer el Colegio de Suboficiales de la Guardia Civil... ...y consiguió una cosa muy importante que hoy tiene Getafe... ...que el acuartelamiento de artillería también viniese a Getafe... ...hoy es la Universidad Carlos III. Siendo alcalde del Ayuntamiento, don Laureano Martín Cervera... ...en la misma sesión, se acuerda cambiar el nombre de Plaza de Feria... ...por la Plaza del General Palacio... ...encargándose además un retrato de él... ...para el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El retrato fue pintado por el artista, pintor y militar... ...don Víctor Morelli... ...que cobró 500 pesetas por su trabajo. Morelli fue ayudante del General Palacio. El cuadro estuvo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Getafe... ...desde 1860 hasta 1936. Cuando vivía en la casa de campo que él tenía en Getafe... ...justo enfrente de lo que hoy es la Universidad Carlos III... ...que antes fue el Regimiento de Artillería... ...él era un vecino más y lo demuestra el hecho... ...de que enfrente de su casa había una fábrica de cartuchos metálicos... ...la fábrica de Aramburu... ...y en cierto día hubo una explosión... ...por malas manipulaciones de los explosivos... ...y él mandó sacar todas las mantas de su casa... ...y a todos los criados que tenía en la casa... ...que fueran inmediatamente a socorrer a las víctimas... ...que había habido en aquella explosión. En aquella explosión finalmente hubo una chica... ...que murió en el hospitalillo de Getafe. Siendo director general de la Guardia Civil... ...intercedió ante el ministro de la Guerra... ...para que se localizase en Getafe... ...alguno de los destacamentos de infantería o artillería... ...que estaban proyectados por el gobierno... ...iraugurándose en el 1904... ...en el cuartel de artillería de Getafe... ...hoy Universidad Carlos III. El general Palacio falleció el día 7 de septiembre de 1908... ...en su casa de Getafe. En el mes de septiembre de 1908... ...falleció en su casa de Getafe... ...y fue un entierro de primer orden... ...aquí vinieron fuerzas de la Guardia Civil... ...fuerzas de infantería, hubo delfile... ...su cuerpo fue depositado en una carroza... ...y se le llevó al cementerio de Getafe... ...donde fue enterrado. Acudieron las principales autoridades... ...gobernador civil, gobernador militar... ...alcaldes, obispos, generales... ...fue un entierro de los más grandes... ...que ha habido en Getafe. Se le enterró en el cementerio de la Concepción... ...en una sepultura que donó al pueblo de Getafe... ...por haber sido un hijo tan benéfico para el pueblo. El general Palacio se hallaba en posesión... ...de preciadas condecoraciones... ...entre las que se cuentan... ...la Medalla de África... ...las Cruces del Mérito Militar... ...de San Menegildo y San Fernando... ...y era además benemérito de la patria. El general Palacio se casó dos veces... ...la primera mujer no tuvo hijos... ...y con la segunda tuvo tres hijos... ...concretamente tres hijas... ...a las que su asistente, el capitán Morelli... ...que fue el que hizo el cuadro suyo... ...las enseñó a pintar. Luego después ellas emparentaron... ...emparentaron con diferentes familias... ...una de ellas, la familia Alba... ...que fue la que fundó el cine Palacio de Getafe... ...que hoy ya ha sido derruido. El general Palacio se casó dos veces... ...la primera con doña Casandra Rodríguez Pumarejo... ...madre del teniente coronel Palacios. Cuando quedó viudo se volvió a casar... ...con la señorita San Clemente... ...con la que tuvo tres hijos... ...Trinidad, Felisa y Tomasa. Hoy os hemos hablado del general Palacio... ...en próximas entregas os seguiremos hablando... ...de la historia de Getafe... ...en Getafe en la historia.